hola hola bienvenidas nuevamente a este espacio de modas hoy quiero compartir contigo algunas blusas estampadas muy sencillas pero a la vez lucen muy elegantes la verdad la blusa es muy esencial en el closet hermosa ya que yo creo de que casi todas nosotros tenemos un poquito de más blusas que las demás prendas puesto que una blusa la podemos combinar con diferentes prendas ya sea con short con falda con pantalón y con diferentes prendas la verdad son muy bonitas las blusas algunas son kimono como la que está viendo ahorita algo otras son con bastante revuelito o encaje adornaditas estampadas para usarlas con jeans muy lindas la verdad la rayada que están muy de moda así que en este vídeo te muestro diferentes blusas en las cuales tú puedas utilizarlas para diferentes ocasiones algunas blusas también se pueden utilizar con blazer para ir a trabajar muy bonitas la verdad o dependiendo también del trabajo que tú tengas puedes utilizar esta blusa bastante bonita bastante elegante para ir al trabajo otra blusita bonita para ir al parque sería esta muy linda la verdad para esas noches si está haciendo un poquito de calor podemos utilizar esta blusita con bastante ventilación bonita color blanco muy lindo la verdad así de que hermosa si has llegado hasta acá en este vídeo saludos y bendiciones y te espero en el próximo vídeo ya que el próximo vídeo es especialmente para ti para que nosotros podamos estar lindas bellas este días digitas que nos faltan para fin de año blusas 2021 2022 están acá seguimos con esta tendencia para que puedas lucir fenomenal este año 2022 blusitas para trabajo blusitas para el parque en fin blusitas para todo tipo de evento bendiciones hermosas espero que termines el ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo 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 vídeo y ¡Gracias!